Para mí una gran aventura también es el amor. ¿El amor? Y San Valentín, sí, es una aventura. ¿A dónde fuiste? El amor es una aventura. A ver, ¿dónde te fuiste a cenar? Pues fui con mi chica a un sitio muy especial, Mar de Avellanas. Fue el restaurante que elegí para celebrar después, imagínate, con las sorpresas de Antonio Romero, que todavía no le había dado cuando llegamos a Mar de Avellanas, pues allí quedé con ella. O sea, que quedaste allí y quedaste, vamos, de maravilla, porque el regalo de Antonio Romero y después llevarla a Mar de Avellanas... Y es que también, como en el caso de Ana, coincidía con que es el restaurante favorito de ella. Me alegro mucho, pues vamos a verlo, ¿no? Claro que lo quiero, me faltaría, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Claudia? Mirad, os voy a dejar las cartas. Ajá. ¿Qué nos recomiendas para hoy? Os voy a sugerir el menú de San Valentín que tenemos esta noche. Lo vamos a tener toda la semana también, lo hemos tenido toda la semana, pero hoy es un día especial, así que vamos a empezar con unos aperitivos. Sí. Sensualidad, se llama. Sensualidad, pues... Para abrir la boca. En dosis industrial, por favor. Venga, muy bien. Continuaremos con un carpaccio de boletus, con una vinagreta de piñones. Ajá. Luego, un macarrón relleno con una boloñesa de gamba y una sopita de parmesano. ¿Uno solo? Uno solo, muy buen comentario. Sí. Será uno para cada uno. Ah, muy bien, vale. Vale. Luego, continuaremos con el huevo a baja temperatura, que es un clásico, ya lo conocéis. Ajá. Con el cremoso de patata, las migas, el jamón ibérico y un aceite de trufa. Ay, eso lo ha encantado, Estela. Seguimos con pescado, con un bacalao, una confitura de tomate y unas migas de espinaca. Y seguiremos con un cordero, con un puré de berenjena ahumada y tabule. Acabamos, hacemos una paradita, un sorbete, lo hemos llamado sorbete Barry White. Es una sorpresa, ¿vale? Y luego terminaremos con una trilogía de chocolates. ¿Os apetece un caga? Por ejemplo, muy bien, ¿qué me recomiendas? ¿Te hago de tarsis? Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. ¡Gracias! Bueno, Amparo, pues esta fue conocida en el restaurante Mar de Avellanas. Además, bueno, ¿qué os voy a contar? Hasta el viernes que viene tienen el menú de San Valentín y la verdad es que es totalmente recomendable. Así, pues nada, yo creo que me acercaré también con Pepe. Vale, vamos a probar los dos. Y después vamos a Mar de Avellanas. Y después vamos a Mar de Avellanas. Me parece profesional. Y aquí entra lo que sea. Está la opción de que vayáis dos días, un día a un sitio y otro día a otro sitio. Y si no, a comer y tú a cenar. Tampoco es mala idea. Lo que sea, todo el fin de semana, no es ningún problema. No pasa nada. El amor a casco porro. Aunque se está enfocando esto bastante a San Valentín, para ir a estos sitios cualquier día es bueno. Para que lo sepáis. Yo he ido a Mar de Avellanas y no San Valentín y siempre nos ha tenido de maravilla y hemos cenado fenomenal. Yo elegí en este caso a Antonio Romero y Mar de Avellanas y Aneligio, Elco y Don Salvatore.